Música Música Nos pierdan el ser mil aliados Que solamente lo doy y señal Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Con la bendición de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Todo es tan hermoso cuando siempre está Jesús. Estoy seguro que de la vida esto es lo mejor. Todo es tan hermoso cuando siempre está Jesús. Estoy seguro que de la paz y crecer, y no hay nada de distancia con ella. Estoy seguro que de la vida esto es lo mejor.